En Lucas capítulo 4 versículo 16 Vino a Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Estos sermones del mes de abril, los he dedicado como un tributo a Jesús. Y en esta mañana vamos a estudiar el poder de nuestro Señor Jesucristo para liberar a los oprimidos. El mundo espiritual es verdadero, y existen espíritus malos, y gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que está en nuestra pared. Y ya, no hay poder más poderoso que el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Hay personas que les tienen miedo a los espíritus inmundos, hay personas que les tienen miedo al mundo espiritual. Yo en lo particular, estoy confiando en Dios, que se me atravesa un canto negro, o se cae la sal, o no abrir una escalera, todas esas cosas para mí, nada, porque ahora estamos libres en Cristo. Y si le digo libertad, seréis verdaderamente libres. Pero ustedes saben que hubo un tiempo en el cual muchos, no digo todos, pero muchos de ustedes estaban bajo esa opresión de espíritus de espíritus de oscuridad, con miedos, pesadillas, que se mueven las cosas, que enfermedades inexplicables, pesadillas, tormentos, lunáticos, cosas así. Vamos a estar tocando toda esa área. En la traducción que la tenemos proyectada, dice, la gente se maravillaba de la autoridad y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Nunca hemos visto alguien que haga lo que es que hace el Señor Jesucristo. Aunque había muchos religiosos, y tenían un vaso conocimiento, ellos se basaban en tres categorías del Antiguo Testamento, los libros de Moisés, cinco, los profetas y los salmos, y los conocían. Pero ni en los libros de Moisés, ni en los libros de los salmos, se había visto, o había esto de la liberación de gente poseída. Entonces ellos se admiraban cuando miraban esto, recuerdan cuando regresaron los 70 discípulos que Él mandó, con un piel, con una expresión de sorpresa. ¿Qué fue lo primero que le hicieron a Jesús? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nunca habían visto ellos que los demonios se sujetaran a esa autoridad tremenda. Jesús deseaba que sus seguidores siguieran su ejemplo. Él les transiguió, les dio ese poder. Y terminó. Siguiendo el ejemplo del Señor, y Él les enseñó, así es como se ora, así es como se hace. Ungido para ministrar, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesucristo dejó su poder como Dios, y se sometió al poder del Espíritu Santo. Esa es su humillación. No que nació en un pecero, porque ha habido muchos niños que nacieron en peceros. Sino que la humillación de Jesucristo fue que se anonadó, se hizo nada, dejó todo para venir como un siervo, en un estado humilde, y andar entre nosotros, y enseñarnos. Y a Él que honró bajo la visión y bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando Él llega a Nazaret, y como forma de su costumbre, Él viene a la iglesia, sinagoga, y se le da el libro para leer. Y Él abre la porción de Isaías, que es una profecía de Él. Y qué casualidad que lo abre exactamente allí, ¿verdad? ¡Aleluya! Nosotros no creemos en las casualidades. Todo está en las manos de Dios, y Él nos ayuda en todas las cosas. Pues Él abrió la parte, la profecía que está hablando de Él, del profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para llevar veras nuevas a los pobres, los destituidos, los olvidados. Dios, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo, era el inicio de su ministerio. Esta visita a la sinagoga en Nazaret, comenzaba ahí su ministerio. La primera división que he extraído para nuestro estudio, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Predicar el Evangelio fue el objetivo principal del ministerio de Jesucristo. El Señor, miran a tu lado los que toman notas, el Señor Jesucristo enseñaba en tres pobres. Él se enseñaba en tres pobres. Uno, enseñar, predicar y ministrar. Él enseñaba en grupos pequeños, de doce, en los hogares, de uno a uno. A él le gustaba enseñar a la gente, a sus discípulos, en las noches, se sentaba con ellos, estaban horas enseñándoles los misterios del reino. Él enseñaba, predicaba y ministraba. Predicaba porque también cuando se juntaban las multitudes, cinco mil, cuatro mil, abriendo su boca les enseñaba diciendo una predica. Y luego ministraba también, porque a los que tenían necesidad, les imponía las manos, oraba por ellos, les ministraba a su cuerpo, a su espíritu, con ese amor. Y qué bonito es que todos nosotros necesitamos una ministra de Dios. Estaba escuchando el testimonio de este predicador que fue a predicar a las tropas que están allá en Afganistán. Dice que los hombres, aquellos que ya estaban listos para ir al frente, fuertes, todo, llorando, se abrazaban de él y les decía, ora por nosotros, ora por nosotros. Gracias por venir, por visitarles. Yo digo, todos necesitamos la ministración de Dios. Gracias.